hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta se trata del funeral de jules bianchi bueno como sabemos hoy martes se realizó en misa el funeral del ex piloto del equipo marucia del desaparecido equipo marucia ahora manor jules bianchi como sabemos en el funeral estuvieron muchos pilotos y ex pilotos de la fórmula 1 recordemos que estuvieron en fetel más sagros ya jantot y luis hamilton han estado entre los entre los pilotos que asistieron al funeral de su colega y como sabemos se realizó en el funeral se realizó en la catedral de saint reparat ahí fue donde se hizo el último adiós al piloto al piloto francés como sabemos falleció jules bianchi falleció en la madrugada del sábado y y bueno aquí le puedo dar unos datos por ejemplo aparte de jantot el presidente de la fia estuvieron sebastián fetel estuvieron felipe masa román grostian luis hamilton también estuvo daniel richardo max chilton daniel viat jenson baton roberto meri adrian sutil y pedro de la rosa y por ejemplo aquí y aquí se puede ver que los pilotos hicieron un brindis como en la foto que ustedes están apreciando se pueden ver que los pilotos hicieron un brindis por 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 el piloto francés después de su funeral aquí se puede ver otra otra foto más aquí otras fotos más aparecen por jules se puede leer en la cuenta oficial de alexander rossi de daniel de daniel richardo y max chilton y bueno así que en paz descanse jules bianchi ha sido una gran persona un gran piloto así que que vuele alto y que corra alto este piloto de francés bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos estamos viendo en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao